Hola, bienvenidos a Rolón Studios. Hoy día aprenderemos a crear instaladores para nuestros proyectos en Visual Basic. Bien, estos instaladores, en este caso, vamos a hacer con acceso a base de datos. Entonces, con respecto a esto, tenemos que ver primero el SQL. En este caso, en el SQL, como podemos ver acá, tengo una tablita, simplemente una base de datos con una simple tabla para hacer la demostración. Esta tabla tiene estos resultados, y estos resultados también se están mostrando en un formulario en Visual Basic. Acá en Visual Basic lo vamos a ejecutar para que se pueda ver la demostración. Tengo un proyectito que se llama Proicis Demostración, que es para ver nada más en este caso qué es lo que sucede. Tengo un acceso simple, un pequeño menú también simple. En este caso, este menú me va a permitir ver los diferentes accesos aquí en el Visual Basic. Vamos a hacer un clic acá, tablas, consultas, hacemos clic en mostrar alumnos. Hacemos clic acá en ver, y como pueden darse cuenta, me aparece, en este caso, la tablita que está acá en el SQL Server. En este caso, lo que vamos a hacer aquí, ahora es crear un instalador para este proyecto en Visual Basic. Cómo lo vamos a hacer con acceso a base de datos. Cerramos todo esto. Bien, lo que vamos a empezar acá en primer lugar es, por ejemplo, vamos a terminar este proyecto. Lo que debemos saber aquí son algunas cositas que tenemos acá, por ejemplo, tres formularios. Ya hemos visto cuáles son los formularios. Los recursos que estamos utilizando, que son las imágenes que estoy colocando de repente en los formularios, como pueden ver, que son PNG. Bien, cuando ustedes agregan una imagen, como pueden ver, todo está en recursos. Y acá se dan cuenta que son JPG, PNG. Y todos son nada más que PNG. Bien, hay otra cosa que acá debemos tener en cuenta, que cuando a la hora que vamos a ejecutar, en este caso, o a elaborar el instalador, debemos tener archivos con extensión ICO. Que son, en este caso, para colocar los accesos, en este caso, los accesos directos al escritorio, o los accesos aquí en menú. Entonces, como pueden ver, en mi proyecto no tengo ningún archivo ICO, solo son JPG o PNG. Entonces, vamos a agregar uno, un ICO, para que sea, en este caso, para nuestros accesos directos. Ya lo tengo por acá. Es que es recomendable colocarlo antes, porque esto se va a agregar al proyecto de instalación. Bueno, entonces, mi archivito este lo voy a colocar acá. Vamos a la carpeta de Visual Studio 2010. Vamos a proyectos. Y acá está mi proyecto, en este caso, que he creado. El que se está desarrollando. Abro, abro esto. Y aquí en recursos. Aquí en recursos le voy a colocar. Aquí lo pego a mi archivo. Archivo ICO. Como pueden ver, tengo JPG, PNG y archivo ICO. Bien, una vez que tengo todos mis recursos, ya en este caso, ya para poder, ahora sí puedo trabajar. Vamos a, acá a mi proyecto. Y en este caso, vamos a agregar aquí, vamos a archivo. Y en este caso, vamos a agregar un nuevo proyecto a este proyecto que ya se está elaborando. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Hacemos clic en nuevo proyecto. Agregar el nuevo proyecto. Cuando sale, aparece siempre va a ser por defecto esto, si no, a la hora que nosotros estamos cargando. Y en este caso, vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a sacar, donde dice, otros tipos de proyectos. Nos vamos a, a la instalación, aquí. Y hacemos clic en donde dice, acá, Visual Studio de instalación. En este caso, vamos a seleccionar el asistente de instalación, que es este de acá. Cuando yo selecciono, me va a aparecer acá el setup. Y acá le vamos a cambiar el nombre. Pues no, acá le vamos a poner, instalación, proi, sys, demo. Demo. Ahora, referente a nuestro proyecto demostrativo que estamos haciendo, ¿no? Aceptar proi, sys, demo. Hacemos clic en OK. Bien, en este caso, bienvenido a la asistente de instalación. Clic en siguiente. Crear esta instalación para aplicación Windows. Sí, siguiente. Bien, en este caso, y selecciona el tipo de salida. El tipo de salida es acá, resultado primario. O el resultado principal de este proyecto. Selecciona usted acá. Primario output. O resultado principal. Hacemos clic acá en siguiente. Ahora aquí. Acá es lo que les decía. ¿Qué archivo vamos a agregar? Para que funcione completamente o esté totalmente, esté adecuado mi proyecto. No que tenga todas las imágenes. Entonces, vamos a agregar aquí. Vamos a agregar. Vamos a nuestra carpetita de proyectos. Recursos. Y aquí le vamos a seleccionar, como pueden ver, todas mis imágenes que estoy trabajando. Abrimos. Una vez que le he agregado todas las imágenes, hago clic en siguiente. Y finish. Finalizamos. Bien, a la hora que finaliza, como pueden ver, aparece acá mi proyecto de instalación. Y aparece mis archivos de sistema. En este caso. Bien, en mis archivos de sistema voy a encontrar la carpeta de aplicación. Donde están todas mis carpetas principales. Acá está mi resultado principal. Y todos mis recursos que he utilizado. Bueno, acá para el escritorio y para programas todavía nada. Aquí son los que se van a agregar los íconos para, en este caso para el escritorio y en este caso para el menú de programas. Bien, lo primero que debemos hacer aquí en este caso, vamos a la carpeta de aplicación. Y donde está el resultado principal, hacemos clic derecho y crear acceso directo. Entonces, vamos a crear este acceso directo. Lo vamos a mover hacia el escritorio. Porque ahí le va a aparecer uno. Bien, como pueden ver, hago clic aquí. Ya el acceso directo para el escritorio ya está listo. Vamos nuevamente a carpeta de aplicación. Y hacemos otro acceso directo. En este caso, lo vamos a hacer para programas. Nuevamente lo movemos y lo ponemos a programas. Clic en el menú de programas y ya está. Pero los nombres son demasiado grandes. Entonces hay que cambiarlas. Tanto para escritorio, tanto para menú de programas. Hacemos clic acá en el escritorio. Vamos acá. Hacemos clic derecho. Y lo vamos a borrar todo esto. Simplemente lo voy a dejar el nombre nada más. Enter. Ya está. Ahora aquí, de la misma manera, clic derecho. Vamos a borrar todo esto. Me faltó aquí. Y Enter. Bien. Ya estamos. Bien, ahora en este caso, lo que me falta son. Vamos a, una vez que he renombrado eso, vamos a agregar algunas imágenes. En este caso para los íconos que corresponden al escritorio y para programas. Vamos acá. Clic derecho sobre. Perdón, clic nada más sobre el proyecto de instalación. Y acá en la parte de abajo me aparece agregar o remover, ¿no? Vamos aquí. Clic. En esta flechita y nos aparece Browse. Explorar. Hacemos clic en Explorar. Vamos a Browse. Y vamos acá en este caso a lo que debemos seleccionar aquí las imágenes. Bien. A la hora que yo hago doble clic, como pueden ver ahí en la aplicación de carpetas, me aparece, aquí, ¿no? Porque lo hago doble clic ahí, me aparece automáticamente el icono de la maletita que les digo. Pero no me aparecen los JPG porque no los acepta, ni los PNG. Entonces es por eso que debería agregar un archivo icono. De esta manera. Entonces hagamos clic en OK. Una vez que ya está agregado, aparece otra vez el icono de acá de la maletita y clic en OK. Ese lo voy a utilizar como acceso directo. Bien. Una vez que ya ha agregado este, vamos a seleccionar los accesos directos de tanto de escritorio como de menú. Vamos acá. Seleccionamos el de acá del escritorio. Y lo que vamos a hacer, vamos a agregar el icono. Vamos acá a propiedades. Y vamos a agregar el icono. Exploramos. Y en este caso, debemos agregar, en este caso, el de icono. En OK. OK. Y ya está. De esta manera, estoy agregando el icono que corresponde. Vamos acá también igualito a menú programas. Lo hiciste. Dice none. A ver. Browse. Vamos a aplicación de respetas. OK. Y OK. Ya está. Una vez que he agregado los iconos para cada acceso, nuevamente nos vamos a ahora al instalador de, en este caso, al proyecto de instalación. Clic derecho ahora, en este caso. Vamos a hacer clic derecho aquí y nos vamos a propiedades. En este caso, en propiedades, vamos a ver algunas cositas, como son el administrador de configuración y los requisitos que debe tener. En este caso, en este caso, para la configuración, vamos acá. Hacemos clic aquí a mi instalador de configuración y lo vamos a colocar en nuestro proyecto de instalación. Le vamos a colocar, o el instalador lo vamos a colocar acá en release. Vamos acá en release. Y listo. Y listo. Nada más. OK. Cerramos aquí. Cerramos esto. Y ahora sí, una vez que está esto, nuestra configuración de, no vamos a release, no vamos a los prerequisitos. Aquí en prerequisitos debemos seleccionar algunas cosas que de repente quizás no los acepte el programa de instalación a la hora que están instalando. Es decir, los no hay framework o los, este, el instalador de Windows, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está de 3.1, lo pueden poner a 4.5. Y si no tiene el SQL Server, lo marcan también para que lo puedas, el programa lo pueda instalar, ¿no? Así que necesita, si no, ahí nada más no lo marcan, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a marcar simplemente el, este 4.5, ¿no? Y que lo descargue de mi aplicación. O sea, que se descargue desde acá del Visual Studio para que se pueda instalar. Eso lo vamos a descargar desde acá. Descargar esos requisitos, ¿ya? Como les digo, pueden marcar todo esto. De acuerdo a eso va a pesar también su instalador, ¿no? Porque se va a llevar los instaladores, tanto el SQL Server 2005 como el 2008, etcétera, etcétera. Y en este caso, simplemente voy a instalar este instalador 4.5. Bien, hacemos clic en OK. Aplicamos y aceptamos. Una vez que ya estamos estos, ahora simplemente hago clic de hecho nuevamente sobre el proyecto de instalación. Y le doy clic en Generar. Esperamos ahora, en este caso, que se genere el proyecto de instalación. Y de ahí vamos a ver cómo funciona, si realmente está totalmente funcional, ¿no? Bien, recuerden que siempre deben adjuntar, en este caso, la base de datos. Sigue construyendo. Recuerden, miren en la parte de acá inferior. Está construyendo. Ya está. Una vez que ya está esto generado, vamos a minimizar esto. Y le vamos a nuestro proyectito. Que está aquí en Visual, recuerden. Documentos. Visual Studio 2010. Proyectos. Nuestro proyecto de sistema. Y acá está ahora nuestro instalador. Ahí se crea una carpetita. Con el nombre que nosotros le hemos puesto. Hacemos doble clic acá. Y acá está nuestro instalador. ¿Dónde va a estar? En el release lo hemos dejado, ¿no? Y acá está. Como pueden ver, las carpetas que se generan. Night framework, instalador, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer, en este caso, doble clic. O ejecutar como administrador. Cualquiera de los casos va a funcionar. Y vamos a ejecutar nuestro instalador. Y en este caso, vamos a instalar nuestra aplicación. Que va a aparecer en el escritorio. Siguiente. Para todos. Siguiente. Y siguiente. Esperemos que instale. En este caso. Está haciendo la instalación de nuestro proyecto. Esperamos un rato aquí. Y vamos a ver si funciona nuestro instalador. Nuestro proyecto, en este caso, de Visual Basic. Con acceso a base de datos. SQL Server. 2008. Bien. Parece que ya está por acabar. Ya está. Bien. Como pueden ver. Cerramos esto. Y ya apareció nuestro acceso directo. Aquí. También apareció aquí. En el menú. Se acuerdan que a la hora que le hemos puesto. Entonces hacemos doble clic aquí. Y aparece nuestro menú de acceso. Iniciamos sesión. Carga nuestro menú. Vamos a ahora ver nuestras consultas. Si realmente funciona. ¿No? Hacemos clic aquí en tablas. Están. Movimiento. Registros. Consultas. Mostrar alumnos. Hacemos clic en ver. Y ahí está totalmente funcionando. De esta manera. Como pueden ver. Si está funcionando nuestro instalador. En este caso. De nuestro proyecto de sistema. Cerramos aquí. Bien. De esta manera. Como pueden ver. Acá también se ha agregado. En el menú. También va. Va a este. A funcionar. Entonces. Como pueden ver. Ya tengo ya todos los. De esta manera. Aplicado. Mostrar alumnos. Y ahí está. ¿No? Ver. Y también funciona. Entonces. De esta manera. Creamos instaladores. En Visual Basic. Con acceso a base de datos. Recuerden que tienen que adjuntar su base de datos. En el SQL Server. En el servidor. Para que funcione correctamente. Por lo tanto. Estos son. Un ejemplo. De demostrativo. De cómo crear instaladores. En Visual Basic. Con acceso a SQL Server. Por lo tanto. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.